La madrugada de este jueves se reportó que un policía de seguridad vial resultó asesinado en el fraccionamiento de Providencia ubicado en Fresnillo, Zacatecas. Los informes oficiales indican que se encontraba en su día de descanso, pronto salió de casa a caminar y lo emboscaron para perpetuar el asesinato. Ante la situación, los vecinos del lugar llamaron al número de emergencias, es decir, a la policía metropolitana, quien se ubicó en la zona, sin embargo, encontró a la persona sin signos vitales. Actualmente, la muerte en policías asciende a 31 personas en el estado de Zacatecas.